En 1951, cerca del complejo funerario de la pirámide escaronada de Yoser, la primera construcción en piedra de la historia, el arqueólogo egipcio Zakaria Goneim halló los restos de una pirámide inacabada, la del rey Segenhed, el sucesor de Yoser. Esta había sido diseñada para que dispusiera de un escalón más que la de Yoser, y fue el mismo arquitecto quien la construyó, el legendario sabio Injotev, que con posterioridad fue divinizado en el periodo Saita. Los restos encontrados no superaban los siete metros de altura, y la estructura había sido completamente cubierta por la arena. El proyecto no se concluyó por la temprana muerte del faraón, que se produjo en el año séptimo de su reinado. No fue hasta tres años después de su descubrimiento, cuando los arqueólogos encontraron la entrada en la cara norte, y pese a que el edificio estaba inconcluso, la entrada la misma que se había excavado en el subsuelo, se hallaba sellada. Tras penetrar, el egiptólogo Gónein, se condujo por un corredor, hasta que se topó con tres enormes bloques de caliza que obstaculizaban el paso, y que fueron colocados allí por los constructores de la tumba, para disuadir a los saqueadores. Tras extraerlos, en la continuación del corredor, hallaron esparcidos por el suelo una gran cantidad de objetos de oro. 21 brazaletes de oro, 388 cuentas huecas de oro, y otras 420 cuentas de fallenza chapadas en oro, además de un cetro de madera, la cual se había desintegrado, pero perduraba el oro que la recubría. Esta gran cantidad del preciado metal amarillo, demostraba que la tumba excavada en el suelo de la inacabada pirámide, no había sido violada, como pudieron confirmar después, al encontrar la entrada sellada al final del corredor. Al otro lado de la entrada sellada, descubrieron una cámara sepulcral, excavada muy toscamente en la roca, e inconclusa, que no tenía ningún tipo de ajuar funerario, salvo un exquisito sarcófago traslúcido de alabastro blanco, adornado por una chamuscada corona de flores encima. Este sarcófago no disponía de una tapa que lo cubriera, como era habitual. Disponía de una tapa en un costado, que estaba sellada. El revuelo provocado fue total, y el día designado para su apertura, hasta el mismísimo Nasser, presidente del país, se hallaba presente. Con ganchos y por medio de una polea, tras varios intentos y varias horas de trabajo, consiguieron levantar la tapa. El interior del sarcófago estaba completamente vacío, y comprobaron que nunca había sido utilizado. A partir de aquí, solo podemos especular. ¿Era esta cámara un señuelo para engañar a los ladrones? ¿Tal vez el rey fue enterrado en otra cámara por descubrir? Lo más razonable es pensar que al fallecer tan tempranamente, el faraón fuera enterrado en otro sitio. ¿Pero por qué se encontró entonces tal cantidad de oro en el corredor? También se dice que en muchas ocasiones, los ladrones solían estar compinchados con los constructores de la pirámide. O que incluso podían ser estos mismos. Los cuales, sabiendo que el rey no se encontraba en el sarcófago, no violaron la tumba de la pirámide. Pero, ¿por qué dejarían pasar el suculento botín de oro que se halló en el corredor? Muchas preguntas sin respuesta. Tal vez nunca sepamos la verdad. Pero no cabe duda de que nos encontramos ante uno de los casos más misteriosos de la antigüedad. Este, data de hace 4.650 años.